Los americanos no comían picoso Les voy a enseñar una cosa Para aquellos que creían que los americanos no comían picoso Les voy a enseñar una cosa ¿Sí lo vieron? ¿Sí le gustó? Sí, eso está bueno ¿Cuál es? No sé Pero está muy bien Yo quiero un habanero Mango o habanero Pero ahora cuál de las dos me habrá dado Porque esta es plana Ah, sí Bueno, este es el cuarto nivel De lo que es el Hasta arriba Lo que es el Mall de América Hay una cantina Un bar Allá de aquel lado Y aquí hay Me imagino que es un casino Y acá De este lado hay lo que son Videojuegos Gamework Todo lo que es este Para jugar y ganar boletitos Y esos te dan un premio Y para allá está lo que es el cine ¿Qué? Entonces Todo esto es todo lo que son videojuegos Que te dan boletitos De este lado está la casa de la comedia Me imagino que llegan comediantes de diferentes tipos Moreno Chinos Es como si fuera una stand-up Y está la cantina más allá Hay 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 Yo nunca he ido a Hooters Yo nunca he ido a Hooters Pero me imagino Que es donde están Las Chicas voluminosas Ah, yo nunca he entrado Pero me imagino Si no Si no es que me equivoco Aquí están Hooters Bueno Pues ya Terminamos de recorrer La mayoría del mall Súper cansadísimos Encontramos algunas ofertas Muy buenas No se las voy a enseñar ahorita Sino hasta llegando a la casa Pero este Si encontramos varias ofertas Encontramos varias cosas bonitas Esperemos Llegando a la casa Enseñárselas Y Les voy a dar un último recorrido Por La montaña De la aventura ¿Qué? Montaña de la aventura Es un juego que se encuentra allá Enfrente Y este Es como una especie De montaña rusa Ahí se ve Un tren del ferrocarril Es como una montaña rusa En forma de tren Está en el tercer piso Segundo piso Se llama Moose Mountain Y Más allá se encuentra Lo que es Lo de Acuario Donde están los tiburones Que no Ya no nos dio tiempo Está tan grande Este 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 Mall Que ya no nos dio tiempo De De pasar a todo Estamos súper cansadísimos Íbamos a irnos a las 5 de la tarde Y resulta que ya son ¿Qué la son? Son las 7 de la noche Son las 7 de la noche Son 4 horas y media Para llegar a Wisconsin A Apleton Yo creo que vamos a llegar Como media noche Así que yo creo que ya mañana Les enseño lo que Lo que se pudo lograr Bueno este A ver si veo otra cosilla Más de interés Ya Vamos a A firmarlo Y ya luego se lo muestro Junto con los otros videos Bueno aquí como les dije Lo prometí desde deuda Eh Voy a enseñarles Lo que pudimos adquirir Ayer en el Mall de América Eh Después de entrar a la tienda Disney Eh La muchacha Que me atendió Me dijo que Si era yo un coleccionista Un colector Eh Le dije que si Que tenía un canal de Youtube Y pues resulta que Eh Me dijo Te voy a entregar un Una especie de descuento Para que compres online Y Esto es para las próximas Eh Ediciones especiales Que vayan saliendo De lo de Disney Y este Y así poder Eh Que tu adquieras Eh Piezas específicas De Star Wars Y así este Te metas online Y puedas adquirir Estas piezas únicas Que salen solo Para coleccionistas Eh Me dio este Este Eh Cupón No le voy a enseñar la clave Obvio Pero Eh Con este cupón Puedo iniciar Lo que es Eh Metiéndome a la tienda La store online Y así poder adquirir Ciertas cosas Que Se supone que la gente Normal no puede adquirir Bueno vamos a checar Más adelante A ver si es cierto o no Pero Pues bueno Eh El chiste es Que les voy a mostrar Lo que adquirimos El día de ayer En Minneapolis De la cámara Y les voy a enseñar Todas las piezas Que logramos aquí El día de ayer Me la venían En esta bolsa Y pues resulta Que adquirí Estas Piezas Bueno En primer lugar Adquirí este Arturi 2 Eh De la película The Rise of Skywalker Y este Creo que ya trae pilas Eh Creo que si A ver Deja a ver si funciona Trae más funciones Pero necesito Abrirlo Eh Obviamente Lo vamos a hacer Un unboxing de él Más adelante A ver si este Este fin de semana Que viene Voy a ir abriendo Pieza por pieza Y también Adquirí este BBA También Que viene También con pilas Y también Este Se puede hacer Todo lo que Trae varias Varias opciones No sé cuáles Necesito leer el instructivo Pero chequen Es lo No sé si Creo que no es lo único Que hace Creo que habla Habla contigo No sé qué es Es el BBA También De The Rise of Skywalker Tengo otro Arturito Parecido a este Que me regalaron En un día De mi De mi cumpleaños Pero creo que no trae Las mismas funciones Eh Bueno pues ya tenemos dos Vamos a compararlo Uno es de una película Del De El último de los Jedi Y este es de la última Película The Rise of Skywalker Este BBA No lo tenía Y pues creo que Yo que está En muy buen estado Creo que camina Y creo que te sigue Necesitaríamos abrirlo También en otro unboxing Lo vamos a checar Y esto fue Lo que más Me gustó Es el Megaset De figuras Pintadas a mano De la serie Ay no me acuerdo Cuál es la serie Pero resulta Que es una edición Especial Que salió Solamente En este 2020 Y trae Un set De figuras Increíble Viene desde BB-8 Viene Univoc Viene Yoda C-3PO Boba Fett Arturito Han Solo Chewbacca Un Stormtrooper Chequense Chequense las figuras De ahí atrás De Obi-Wan Kenobi Luchando con Darth Vader La princesa Leia Esta figura De Luke Skywalker De la primera película Anakin Skywalker Antes de ser Darth Vader Y sobre todo Lo que es General Grievous En la parte de atrás Vienen un poco trocidas Las espadas Ya las sacaremos A ver que tal Padma Midala De la reina De Naboo Y también viene Lo que es Dark Maul En la parte de atrás Con la espada doble Esta versión Me dijeron Que solamente Va a salir Este año El 2020 Yo nunca había visto Figuras De este tipo Este Por eso adquirí Este paquete Y sobre todo Que me gustó Que me hicieron Esa especie De descuento especial Para Para coleccionistas Y sobre todo Me gustó La forma Y el trato Que me dieron En la tienda De Disney Y sobre todo La principal Atracción Esta figura Este paquete Es otro mega set De figuras También pintadas A mano Y me dijo La muchacha Que este paquete Solamente Es una edición De 40 años Del imperio Contraataca Y que solamente Salieron Algunas piezas Y que solamente Se puede Ver Todo lo que es Este Las piezas Que salieron En esa película Y que no va a salir Esta edición Nunca más Bueno Así fue como Me dijo ella Vemos que trae Chewbacca Con el tricipio Roto En la parte de atrás Viene Lando Calrissian Viene Boba Fett Viene Han Solo En En Carbonita Viene también Yoda Viene Vader Viene Luke En Con el Uniforme Del X-Wing Viene Leia En la En la Durante la película De Hot Y también Viene Arturito Este paquete Yo creo que es Uno de los más Interesantes Ya que Como les decía Me dijo la muchacha Que no van a salir Más paquetes Fueron un número Limitado Y es Esta edición Solo para Coleccionistas Que se Salió Este año Probablemente El año Que viene En el 2021 Me dijo la muchacha Que vaya a salir Otro paquete Pero solamente Igual De 40 años Y va a ser Sobre El episodio ¿Cuál es? El retorno Del Jedi Esperemos que Poder adquirir El próximo paquete Y pues Estas son Más que nada Las principales Compras Que pudimos adquirir Buscamos más Tiendas De juguetes Obviamente Como el Mall De América Es tan grande Me metí a varias Tiendas De figuras Pero Se encontraba Lo más Fácil Que era Este Figuras De los Avengers De 12 pulgadas Y Pues ya no los pude tomar Porque eran tantísimas Que la verdad Ya no me dio tiempo Pero Creo yo Creo yo que son Unas excelentes Figuras Para agregar A la colección Y Pues sobre todo Que podemos Nosotros ir adquiriendo Este tipo de cosas Que pocamente Que no salen A la venta Comúnmente Les decía yo El mal es tan grande Que no pudimos recorrer Este Exactamente todo De hecho no nos pudimos subir Ni a los juegos Este Nos faltó tiempo Pero bueno En este viaje Alámpago A Minnesota Creo yo Que pudimos Ver gran parte De lo que son Sus atractivos En cuanto al mall Y pues en esto Era lo que estábamos Destinados a hacer Ir a A ver Que encontrábamos Y pues encontramos Estas piezas Creo yo que Son Una muy buena adición A la colección Vamos a ir a abrirla Poco a poco Voy a abrir Una por una En cada unboxing Que yo haga Y pues ya se las mostraré Para que vean Algunos de los accesorios Que trae Y sobre todo Las funciones Que se nos trae En estas Maraviosas figuras De Star Wars Pues sin más Aquí acaba Aquí acaba La visita a Minnesota Llegamos más o menos Ayer como Entre doce y media Y una de la mañana Aquí a Apleton Y este Y pues creo yo Que fue Un viaje beneficioso Para todos Y pues sin más Les deseo lo mejor Gracias por ver el video Denle like Espero pronto Poder salir En otra ocasión A otro lugar A ver que encontramos Este Para mostrárselos Gracias por ver el video Like Suscríbanse Y hasta la próxima misión